Música A continuación vamos a visualizar una publicidad de bebida alcohólica llamada Leggy En esta publicidad se puede apreciar el producto nacional argentino Desde el tango, cardel y dejando bien en claro que Leggy es un producto nacional Música Esta policía fue grabada en 1991 en el mes de julio Grabada de un VHS de Amigos son los amigos emitida por Telefe La velocidad en la cual fue grabada fue en SLP Tende Coffee Leggy Nena te voy a enseñar a jugar del local No importa si no entiendes que es verdad que es ficción Es nuestra forma de ser y de vivir con pasión Leggy Música Música